hola gente qué tal bueno acá estaba justamente con una deck technics rs m68 auto reverse de las pocas que hay auto reverse de un solo cassette línea plateada bueno esta de vino con cine cabezas sin algunos engranajes bueno estaba ya irrecuperable el mecanismo entonces se decidió ponerle módulo usb bluetooth 5.0 de alto alcance aproximadamente tiene un bluetooth de 35 metros sonido estéreo de alta calidad bueno vamos a probarla ahí encendió le pusimos un cassette simbólico adentro ya que tiene un pendrive bueno como les podré mostrar también funcionan las teclas pausa ley también podemos atrasar temas de por ejemplo atrás somos los temas adelantamos atrasamos con este adelantamos también vamos adelantando los temas y también con este botón podemos cambiar las funciones bluetooth que bueno conectamos un celular vía bluetooth la radio y tenemos el auxiliar que el auxiliar tiene atrás la línea de entrada ponemos algo y tenemos entrada de audio por línea de cable así que bueno no cambiamos de acá ahí tenemos otra vez también funciona el volumen de auriculares y también funcionan los auriculares volumen general que también calibramos la salida de audio y la quería mostrar hermosa casetera muy pesada grande bastante grande así que bueno amigos les quería mostrar esta hermosa deck reformada y bueno hasta la próxima amigos